Papá, ¿cuándo saldremos de prisión? Cuando los pollos mueven, a chiflar a su mauser. Mientras tanto... Debo localizar a Pollo Olskito. ¿Qué haces hijo? La base de datos de virus ha sido actualizada. Querida, el niño está hablando en marciano. ... ¡Ai! Mi... ¡Mac! ¡Ah! Hola. ¿Qué se me ofrece joven? ¿Pueden dejar salir a mis amigos? No los dejo. Yo sí los dejo. ¡Chin! ¡Qué bonito es no estar en la cárcel! ¿Verdad, Milenon? Listo, ya acabé. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!